Algunas personalidades que han estado aquí en este hotel Ahí tenemos a Gingis Khan Tenemos aquí a María Félix María Félix María Félix María Félix Algunas personalidades que han estado aquí en este hotel Ahí tenemos a Gingis Khan Tenemos aquí a María Félix Y acá Está nuestro cuarto Ahora sí, esta es nuestra habitación Se llama Hayzama 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 Sí, tiene nombre la habitación Y el hotel es Perpalas Heredas Estamos cerca de la estación de trenes de Yaipur Bueno, esta es nuestra habitación Todos los detalles Queremos todos los detalles Todos los detalles Las amenities son Las agüitas Aquí viene todo lo de la lavandería Y ahí está el nombre de la habitación Y ahí está el nombre de la habitación Y ahí está el nombre de la habitación Un giving Una recepción Hay una salita Este es un columpio Y ahí está la televisión Y la tele Ahí está la tele Aquí está la tele Aquí está la tele Y aquí es muy necesario Mucho calor Y enfría bien rico Porque está el aire Y aparte están los ventiladores Entonces todo está súper fresco Vean estos detalles Detalles de los nichitos Para la iluminación indirecta El detalle de la puerta Esto es muy típico El arquitecto de Nú Otro nichito Wow Más amenidades Unas galletas Un destapador Para agua, café o café Ah, estos nos los dieron Es una revistita De una guía turística De Jaipur Ellos hacen su revista Y la distribuyen por sus huéspedes Aquí hay otro detalle De otro nicho Y aquí ya tenemos Lo que es la recámara Aquí ya está la cámara Esta parte Es una cama In size Y tiene una camita al lado ¿Quién es su hijita? Tiene su hijita Nos dejaron Hablarnos con Unas figuras Con las toallas Esta es como una flor Y del otro lado Y del otro lado De la otra cama Un corazón Pero todas las paredes Tienen estos detalles Tienen detalles Muy típicos En lo que hemos visto De las templos Indujos Y en las estructuras En las construcciones ¿Ven las lámparas? Están bien bonitas Un detallito Dan luz muy tenue Hay luz indirecta Las paredes Acá también Todo esto Es el detalle Unas flores Unas relieve Y vean Esto para ver Haciendo otro lado Si a alguien le gusta mucho La arquitectura Indú Debería de De comprar Algunas ideas O venir a la India Y al fondo Bueno También vean Este detalle De la lamparita Y este Es el escritorio También tiene otros Muchos Todo es de piedra Todo es de piedra Es el detalle De la El detalle En la cabecera El canario Si Ahí lo vamos a enseñar El baño Ahí está El crumpio Acá hay minibar Espero que no tengan Estampitas Vean este detalle Guau Guaras de pollo Para abrir la puerta El baño Va a salir En el baño En la ventra Del baño Es la parte De la regadera En la regadera Carrera Con permiso El detalle De los azulejos También En el techo Con las formas Muy geométricas Aquí Nos hemos encontrado En dos hoteles Que nos dejan La cubeta Si te quieres Refrescar Aquí Aquí está El váter El váter El bravo Las amenitis Cepillo de dientes Bajoncitos Secadora Y acá En la otra sección Vean Noten en el detalle Este es un pavo Vean Ahí está Ahí está Las manijas Y tenemos Caja fuerte Y las colchas Son muy padres Porque son como Típicas De por acá Con motivos Indus Entonces Por si tenemos Fría Es una caja Y usamos Estas Y acá Es una caja fuerte Es un sillón Para que te vistas Ah si Es un sillón No he visto Y a ver A ver ahí abajo Que hay Sus batitas Uy está un poco Oscuro No se ve No se ve Ok Vamos a hacer Acá tiene Las batitas Este También tiene Detalle Es un caballo Vean Vean todos estos detallitos En las manijas Ya trabajo Hay de otra pucha Que bonito Como un buen doctor Vamos a relajarnos Y a refrescarnos Namasté Namasté Vean Y nos saltó Un detallito Que es la chimenea Es una chimenea con molduras Y solamente Está como de adorno Con un foco abajo Pero se ve muy bonita Te da como otra Mira Otro ambiente Tiene su cuadro Donde nos explica Y acerca de nuestro De nuestro Cuarto Ajá Y que es High Sandware Que está localizado En el corazón Del gran Desierto de Tar Es un importante Destino de Rajasthan Y hay pura Es la capital De Rajasthan Y tiene Ha sido Visto Como el Centinela del oeste De la entera India Y un lugar Bien visto Para visitar Obtener una idea Del Rajasthan Nativo El amarillo Magnífico De la arena De las piedras De las mansiones Y de los edificios Te hacen ver El amor Y el interés De Rajput En las finas artes Lejando la gloria La grandeza De la realeza En el pasado Y te piden Que por favor Respetes los detalles De arte Puestos en En la habitación ¿Esta habitación E intercurs? Ahora sí Namaste Namaste Bye El amor ¡Suscríbete al canal! Gracias.